Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de La Hora del Museo. Bueno, seguimos con nuestro ciclo de marzo, dedicado a films de Cine Escuela Argentino, en este caso producido bajo la órbita de lo que entonces se llamaba el Instituto Cinematográfico del Estado, dirigido por Carlos Alberto Pesano. Hemos hablado la vez pasada de Pesano, su vínculo con la revista CineGraphs, con el senador Martíaz Sánchez Orondo, con la creación del primer Instituto Nacional de Cine, que se llamó Instituto Cinematográfico Argentino, y luego a partir del año 41 pasa a llamarse Instituto Cinematográfico del Estado. Lo van a ver en la introducción, en los créditos iniciales de la película. ¿Qué película vamos a ver? Su título es Playa Grande, y es un film de características realmente excepcionales. El film es de una belleza inusual, realmente para las producciones argentinas más comunes del periodo, y está un poco en la línea de la propuesta que va detrás de Sánchez Orondo, de Pesano, y de la creación del propio Instituto Cinematográfico. Esta idea, que ya hemos comentado, de lograr un cine de mayor calidad artística, frente a la producción de los estudios, que era criticada fundamentalmente en las editoriales de Pesano, por lo menos que escribió Pesano durante alguna parte de la década del 30, en la revista CineGraph, que luego abandona esa dirección para ocuparse plenamente del Instituto Cinematográfico. El caso es que Playa Grande tiene muchas características que la hacen muy especial. No es la primera de las películas en este tono que producen, hay una anterior que se llama Nahuel Huapí, que vamos a ver en un futuro seguramente acá en la hora del museo. Incluso hay otras que señalan un poco cuál es el camino que debían seguir este tipo de cortometrajes, que es Tigre, que es la que vamos a ver la semana que viene, que es entre el año 39 y el año 40. Playa Grande, les decía, entre sus muchas características particulares, la más llamativa quizás es la presencia de una directora mujer, que es Amanda Lucía Turqueto, junto con Héctor Bernabó. Me voy a referir a ellos dos brevemente. En principio quisiera señalar algo, en los créditos iniciales de la película, no hay mucho lugar para equivocarse, dice, realizado por, o realización, y está Amanda Lucía y Héctor Bernabó. No obstante, para quienes vieron la película anteriormente, esto dio lugar a confusión, y muchas veces el título del director de esta película fue atribuido a Carlos Alberto Pesano. En realidad, con mirar los créditos de manera más o menos, prestarle atención a los créditos, no habría ningún lugar a confusión, porque en rigor los títulos son bastante claros. Y luego de todos los créditos iniciales aparece una información que dice, bueno, esta película estuvo a cargo del Instituto Cinematográfico del Estado, a cargo de Carlos Alberto Pesano. Con lo cual queda bastante claro que Pesano estaba a cargo del Instituto y no a cargo del film. No obstante, la información acerca de Playa Grande circuló equivocada, confundida, atribuyéndole a Pesano este film, incluso atribuyéndole otros films producidos por el Instituto Cinematográfico, que no son de Pesano, por supuesto, porque Pesano no era el realizador, hasta donde sabemos no realizó ninguna película, simplemente estaba atrás del Instituto que las producía. Hecha esta aclaración, detengámonos brevemente en Amanda Lucía Turqueto y en Héctor Bernabó. Primero porque la presencia de una mujer realizadora en la década del 40 es inhabitual, de los primeros registros concretos que tenemos de mujeres dirigiendo films en Argentina en esos años. Pueden rastrearse, por supuesto, casos excepcionales en la década del 20, también en este periodo, pero no siempre estaban debidamente documentados. En este caso sí, está como debe ser en los créditos del film. Y sabemos también por el artista plástico, Tomás Maldonado, que evidentemente tuvo algún conocimiento o vínculo de Amanda Lucía dentro del movimiento del concretismo, del arte concreto en Buenos Aires. Porque él la menciona, básicamente, como una diseñadora gráfica vinculada a ese movimiento en la década del 40. Este film es del año 43, con lo cual es bastante probable que estemos frente a la misma persona. Y quisiera mencionar algo respecto a Héctor Bernabó. ¿Héctor Bernabó quién es? En realidad es un misterio quién es Héctor Bernabó, pero podemos señalar una pequeña hipótesis. Quizás se trate del artista plástico, dibujante, grabador, bueno, un tipo que hizo una obra extraordinaria, fundamentalmente en Brasil, con el pseudónimo con el nombre de Caribe. El tipo había nacido en Lanús y tuvo, de bastante joven, va a Salvador de Bahía, hace una carrera importante, pero está constantemente volviendo a la Argentina. Trabaja en Argentina en la década del 30, en Lanús 40 está en Argentina. Y no me sorprendería, no sería raro que Trazaro, que conociera a Amanda Lucía y que ambos hayan llevado adelante este proyecto de Playa Grande. También por las características plásticas específicas que tiene esta película. Quiero decir, ¿es Caribe este Héctor Bernabó que figura como realizador junto a Amanda Lucía de Playa Grande? No lo sé, digamos, es una suposición, es una hipótesis que no es del todo descabellada. Habría que indagar un poco más para poder afirmarlo. El caso es que el film tiene otros títulos, otros autores detrás, participantes técnicos importantes. Entre ellos, Francis Boeninger, un suizo que trabajaba en la Argentina desde hacía tiempo y que es quizás uno de los más importantes fotógrafos del cine argentino del periodo clásico. Y luego también tiene a Alejandro Gutiérrez del barrio, que es un músico, es encargado de la música de la película, hasta donde sabemos música propia, es el autor de la música del film. Y del barrio fue otro de los importantes compositores, había nacido en España y pero trabajó en la Argentina, de los importantes compositores del cine argentino del periodo clásico con la enorme cantidad de films, 50, 60 films. Entre los que podemos destacar, entre otros, La piel de Zapa de Sofici, La pródiga de Sofici, Vidalita de Zaslavski y más. Por lo tanto, tenemos acá una serie de elenco técnico verdaderamente excepcional detrás de Playa Grande. Y quizás esto explique también, en parte, la notable factura técnica del film y visual. La fotografía de Boeninger es excepcional. Y hay que mencionar también que detrás del montaje del film está Amanda Lucía. Bueno, la película realmente es un film que podría acercarse, o que se acerca verdaderamente, o abreva en las aguas del vanguardismo, de la vanguardia visual. Quizás por momentos, en el despertar de esa playa, remite inmediatamente al despertar de la ciudad, pero también del mundo rural, que describe Sigas Bertolt en El Hombre de la Cámara. Por momentos, la fascinación que muestra con el mar, las olas, la espuma, nos lleva a pensar también en Ralph Stern, otro autista de vanguardia norteamericano de la década del 30. Un film muy celebrado, llamado H2O, justamente. Digo, todas las características del film llevan al universo del cine de vanguardia. Y luego, el film tiene una serie de elementos, por novedad, esta fascinación con el elemento natural, con la naturaleza, con el mar, con la arena, con los médanos, con los acantilados, y un modo de mostrarlos que es excepcionalmente plástico, visualmente bello. Y luego con las mujeres. Los retratos de mujeres que aparecen en el film, quizás es un cliché, quizás es una obviedad, pero remiten casi a los retratos que componía, por la misma época, Anne-Marie Heinrich, para el cine argentino. Bueno, demasiado larga la presentación, espero que disfruten Playa Grande, y nos vemos la semana que viene con Tigre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!